¿La colcha aquella? ¿Qué colcha? ¿Y por qué la atendiste ahí? Para que se seque bien porque allá no hace... no hace... no hace... sol ¿Te traje algo? ¿Sabes cuántos hay en México? ¿Enfermos? ¿Cuántos? 800 también enfermos de... 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 ¿Y no quieres creer? No. Mira Toño. Lo vuelvo a reiterar. Como le dije al pabellón. Mira. Esto... lo apuesto. Le cae mal a... a una gente vieja como a mí. Como a toda la gente donde... donde... donde hay gente mayor. No nomás a mí. Ajá. A toda esa gente no... no se le debe de animar a nadie. Porque que no ves que... estamos enfermos. ¿Y por qué te agarras ahí? Los... los hogues. Ven pa' acá. No. 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 ¿Y ya se murió el rotavirus? Ya. Yo ando con el culo al aire Te gusta enseñarme El fundillo No, te estoy diciendo que ando con el culo al aire Que así como me levanté, ando Ya lavé el cuarto del medio Eché el cloro aquí Adentro también En el otro, todo A mí mira que está alguien adentro ¿Quién? Alguien Mira, bien chingan ustedes Si está Alguien aquí adentro ¿Cuál es tu problema? Me dan celos Este es el huevón Ah Y estos gatos méndigos No los saco ¿Qué te hicieron ahora? Ah Ya son que un mitotón grande ¿Quién lo hizo el mitote? No Sin saber Me di cuenta Ah ¿Sabes quién viene y le echa veneno a los gatos? ¿Quién? El viejo cuatro ojos ese de amigo del padre Por quedar bien con él Por razones ya do pan Pan allí de veneno ¿Cuál viejo? El es cementado cocinero No, ya sé mucho que lo corrió No, pues dicen que es bien y le echa ¿Ya tiene mucho que lo corrió? Yo no sé el culo prieto también ¿Quién es el culo prieto? Pues es el mayuito Ah, no sé El que me dio la mascada por la bolsa Donde quiere Si me perdió ¿No? Ese se chingó en las cosas Y modo ¿En qué cosas? Pues en la Esa Que me mandó de Durango Esa bolsa Y otra cosa Me dan ganas de irme a asomar Quien está ahí adentro O sea Anda, asómate Aquí es la de Lailo No vaya a ser que te cojas A mí se me hace que el que está es el cuate ¿Cómo llegaste? ¿Cómo estabas amoroso con el cuate? No, no ¿Qué cuate? Ni qué cuate Viene a estar chingando ahí ¿Tú crees? A estar chingando ahí ¿Te cayó visita, mira? Ahí es el Ahí es la La que no cree que tú No, no es el carro de ella Oye ¿Qué verga eres? ¿Por qué? Sin decirte Así te la tiré Porque ella no quiere que la miente Ajá Pero no, no es ella Oye Eres una verga parada No, llegan allí No, llegan allí Agárrame No, aquí no llega Van allá a la escuela Van a pagar el estudio No, no vienen ¿Qué quieres? ¿Mapuleado? No, te estoy esperando a ti para que me mames el culo ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Cómo estás, Gilbertona? ¿Otra vez? Oigan, ya saben ustedes que yo no recibo gente porque, peor tú ¿Por qué? Porque, pues, me, 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 me pegan lo que culé y yo no culé con nadie Oye ¿Qué pasas de las? ¿Puta? ¿Qué? ¿Te presentas, Toño, mira? ¿Hola? ¿Para que te culé, Toño? Ay, no, yo soy virgen, no puedo hacer eso ¿Qué vas a ser virgen, foto, cabrón? A la verga, eres más, 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 más foto que la verga No, qué divertido, nada, yo soy un indecente Mira, a uno le va ¿Qué me quieres pervertir, nomás? A uno se la mamas y a otro te culéas Qué rico Traes dos Traes dos, sí, pues, tu puta madre, foto, cabrón Uno se la mamas y a otro te la coges ¿A mí qué me vas a decir? Oye, no has hecho trío nunca Sí, hasta cuartetos Quintetos, sí, de todo lo que has hecho No Toda la banda completa No sabes de quién me acuerdo De Alejandro Garzón cuando trabajaba en el ales en el morgue Decía el viejo Era, era muy rico, tenía el ales, era dueño Dice Oye, pichón, dice, ¿por qué no te doy tanto, dice? Para que le hagas este, este a la, a la puta Y a este al hombre No, vete mucho chinga a tu madre Y luego das una mierda Le di que daba su... Daba muy poquito dinero Si no, si me dejo Al cabo, es la misma ganar dinero ¿Verdad? Pues sí ¿Qué vamos a subir? Ahí en Guadalajara te daban cuarenta mil Porque te bicharas y caminaras por la pista Y no te animaste? No, no quise Te digo, Alejandro Garzón me daba muy poquito Y en ese tiempo era mucho, ¿eh? Me dijo Quiero, dice Que Que le mames la panocha A la mentada esa Que le dice a la A la mentada Yolanda Lorenz Y luego Y luego Que le mames la panocha a la Yolanda Y que Y que El 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 Te mames el culo así Y Y Y Y Y el hijo de él Tenía un 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 negocio ahí en la paz ¿Dónde quedó el hotel? Sí Tú no No Nunca fuiste a la zona de Mochi No, a la Aquí sí fui No, aquí no No Bueno, la conozco todas Pero no No trabajé nunca Te digo que la zona de Mochi Estaba El Dales Hacia enfrente Y enfrente Estaba el Jacaranda Bar Que ese lo tenía Lamentada esa La 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 ida La de Pedro Mario Se mataron aquí Por el Por el Por el Panteón De ese De El Panteón es en distancia de sepultar en el bulevar A ese lo mataron al Mario Y la ida Era un cuerazo de vieja Entonces mataron al Mario A Pedro Mario Y se Y agarró un burdela Y en Mazatlán El Capri Y se llama Mazatlán Y no me gustaba a mí Mazatlán Había pura gente prieta Ya muy tranquila No me gustó Fíjate sinceramente No, no le dije a la ida Yo me voy a la verga No, ahí me devuelvo En los Mochis hay mucho eso guapo Ah, sí Mi respeto La gente Yo creo Yo he ido para el mucho Y en el Mochillo Mucho hombre muy guapo En los Mochis Mi respeto Se me toca ver Hombre muy guapo Delgado Muy guapo Y muy, muy, muy Muy tranquilo Pero tú estás en una panzona Que pasa Que te están culiando Que pasa Que ya te atinaron en la mierda Ya me atinaron los hombres Ya te atinaron Ya te atinaron Ya te embarazada Los hombres Y estos miles Tienen más verga Que cuerpo No, ahorita puta No se puede salir De ninguna parte Ya ves Ni hacer el amor Tampoco Que el marido No me deja Pues la boca Te encanta Te encanta La verga Como cantarte El 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 Me dice un fulano, ¿qué piensas en el rotavirus? Y yo salgo y digo, el rotavirus me va a pegar la verga. Cuando salga este rotavirus, voy a culear y voy a mamar verga. Ah, sí, ya lo vi en ese video. El pavel. El pavel. ¿Eh? El pavel. ¿El pavel? Ajá. Sí, Bertona, también está otro. Pues tú saliste de ahí, de la puerta, que cuando se acabara ibas a culear y a mamar, bailando, no sé qué dijiste. ¿A poco yo, pues? Pues tú. Espera, se te hicieron otro, donde dices. ¿Cómo dices? No, dice que a la verga, que pinche y birro, no existe, que no sé qué. Y pusieron otro video donde dices, plebe, cuídense mucho, se cobrió. ¿Cómo dices? Y ese puto que no te sé que está parado. ¿Por quién sabe? Que había venido de los calzones. ¿Cuál calzones no traigo desde que me levanté? Estoy así. Directivin. Es que hay que soñar, hay que reseñar por los dos lados. Está como, está como dice un culano que nunca se ha tirado un pedo. Está pendejo. Cuerpo dormido, culo perdido. Qué rico. Qué verga. Oye. Le patitaron hay más latán, una estrofa. O sea que, sea que un culano tenía de querido al culano, ¿no? Y luego la culana nomás iba para esta otra y le encargaron losiones para el mayate más bueno. Yo sé que el mayate tenía que caber en la punta de la verga, porque yo como le voy a dar 50 mil pesos o 40 mil para que le traigan ropa de allá y losiones de la mejor. Pero fíjate una cosa, entonces dicen que el culano, el coto, le bañó el tronco de mierda al mayate y se desolucionó y ya no lo quiso. ¿Y todos los perfumes que le compró se hubiera lavado el pespico con esa chingadera? Por eso, pero ya no le encargó, ya el mayate se lo puso. No, yo es que para culiar, para hacer coto, necesito tener mucho colmillos. ¿Y haces un lavado o es una cochinada? ¿Te vas a coger? No, pues eso no me vas a coger a mí. Yo me aventaba hasta 8 ratos ahí en el nocadero. Sí, donde quiera. O sea, que fuiste buena. Pues hay nomás para que se dé esa entona de verga. ¡Qué rico! Pero los machos me hicieron los mandados porque aquí estoy sentado, no me hicieron nada. ¡Vale! 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 ¡Vale!